El mes de septiembre se acerca y con él los preparativos para la gran fiesta cívica. Las autoridades del Distrito de Nueva Concepción, en conjunto con instituciones de diferente índole, realizaron una reunión informativa para conocer más detalles. Hay una serie de actividades en las cuales se involucran instituciones educativas, instituciones financieras y bueno, en conjunto estamos articulando este mes cívico. Esta festividad lleva consigo organización logística y económica. Por ende, el apoyo de varias entidades financieras de la zona también se hicieron presentes. Por un momento tenemos la institución financiera como es Caja de Crédito, Acacipac y nosotros como Distrito de Nueva Concepción, decirles que estamos trabajando con el presupuesto del año anterior y estamos dando todo lo que podemos. La seguridad es fundamental para que los habitantes del distrito celebren con alegría la libertad de El Salvador. Por esta razón, la Policía Nacional Civil trabaja cada año de la mano con la comuna. Hay un historial en el cual nos sirve de base para darle fortalecimiento a esta actividad y las autoridades competentes, en este caso la Policía Nacional Civil, está en plena disposición de apoyarlo. Y traemos sorpresas, como dicen, ¿verdad?, porque vemos ese apoyo de la comunidad. En conmemoración a los 203 años de independencia, el Distrito de Chalatenango Centro les invita a unirse a las próximas actividades programadas para fortalecer el espíritu de unidad y patriotismo que representa a cada salvadoreño. Con imágenes de Edi Roa, informó para CN Noticias, Blanqui Alas. Gracias por ver el video.